El Pueblo de Cuinapa Son unas enchiladas fin al oeste Vamos a probar las enchiladas A ver que tan ricas están ¿Qué tan ricas? Bueno amigos ya vieron a Eli Ella va a hacer como una sección De que en los lugares que vayamos Ella va a dar su punto de vista de la comida ¿Cómo te parece? A los lugares que pues no sé Vayamos a A viajar o a visitar Ahorita nos vemos Vamos a comer y vamos a darles una vuelta por aquí A ver que vemos también A ver que vemos en el próximo video 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 A ver que vemos en el próximo video